Bueno, vamos a ir con información del momento, de hecho que está ocurriendo hasta ahora en la comuna de Pudahuel, donde se habla de un sujeto que estaría parapetado al interior de un almacén. Se están recabando antecedentes sobre qué es lo que habría acontecido, aparentemente un asalto al interior de un almacén. Se habla también de un carabinero que habría disparado a este hombre. Este delincuente posteriormente habría parapetado al interior de este local. Se están recabando antecedentes para poder tener más información sobre el origen, que es lo que ocurre. Si es que acá hubo o no algún asalto a este almacén o si es que esto tiene otro contexto. Se señala además, por ejemplo, que este sujeto podría haber escapado de alguna fiscalización, que habría disparado a carabineros, por estas razones que carabineros habría hecho uso de su arma de servicio y este hombre posteriormente termina refugiándose y parapetándose o ocultándose en rigor al interior de un almacén donde también otro antecedente que ha trascendido es que habría tomado de rehén a una persona. Bueno, conocemos si es un cliente o el dueño o dueña de este mismo negocio. Hay varias preguntas ahí, hay varias dudas. Hay un hecho que está en pleno desarrollo. Nicolás Crum se encuentra allí, se ha desplazado a ese punto de la comuna de Pudahuel. Vemos que ha llegado, hay un amplio contingente policial, también el fiscal. Nico, tú estás allí. ¿Qué es lo que se sabe hasta ahora? Es bien confusa esta situación. Buen día. Sí, ¿cómo estás, Pato? Muy buen día. Estamos acá precisamente en la comuna de Pudahuel, en el sector de La Estrella. Tú bien lo señalabas de manera preliminar. Se trata de una persona que estaba parapetada al interior de un local comercial. Y todo esto se da finalmente por una persecución. Y es que finalmente se reportan sujetos armados en este sector de la comuna de Pudahuel. Y es ahí donde carabineros entendemos que estaban de civil, logran darle alcance a este sujeto, comienzan a hacer un seguimiento controlado. Y una vez que estos sujetos se percatan de la presencia policial, habría comenzado un intercambio de disparos. Y ahí finalmente estos sujetos huyen por calle La Estrellas, entran contra el tránsito e ingresan finalmente al pasaje Signus. Ahí este sujeto ingresa a un local comercial, queda parapetado y dispara en una cantidad indeterminada de veces, porque todavía no tenemos claridad de aquello. Vecinos hablan de varios disparos, pero en ese sentido acá, Pato, tú lo señalabas, una vez que ocurre esto, tiene que solicitarse la presencia, por supuesto, del personal especializado de carabineros de control de orden público, quien ustedes están viendo en imágenes, que es algo habitual que ocurre cuando hay una situación de este tipo. Y finalmente acá, cuando concurre personal especializado de carabineros, primero hacen un cierre perimetral, logran determinar dónde está en ese caso la emergencia, el riesgo como tal, y ahí finalmente interceden, y es ahí como se confirmaría entonces que ya está esta persona detenida. Eso sí, ante este intercambio de disparos, también se confirmó que el sujeto habría recibido un disparo en la zona del muslo, así como también, al parecer, la otra persona que estaría herida sería un funcionario policial. Ahora, Pato, estamos viendo en imágenes, estamos cruzando porque estábamos en el pasaje Signus con Avenida La Estrella y ahora estamos cruzando por la misma calle La Estrella hacia la otra calzada, porque entendemos acá está carabineros ingresando también a unos domicilios, a unos blocks. Vamos a ver en qué circunstancias se da este ingreso. Pero presumiblemente hay indicios de, por ejemplo, la presencia de armas o de alguna persona que habría estado colaborando con este sujeto que ya, como les decíamos, está detenido, recibió un disparo por parte de la acción policial y que en ese sentido ahora está ingresando carabineros a estos blocks acá en la comuna de Pudahuel para poder ver finalmente qué se encuentra al interior de estos domicilios. Pero por el momento hay mucha expectación, tú lo decías, Pato, está también en este lugar no solamente el general Marcelo Lepín, sino que también está acá el fiscal Patricio Rosas. Así que por lo mismo entendemos ya hay diligencias que están en curso, ya se debe haber instruido por parte del Ministerio Público a los equipos especializados para poder hacer las diligencias y las pericias en el lugar de terminar finalmente si esta persona que ya está detenida, que habría recibido estos disparos, habría actuado en compañía de otras personas o no, es la información que vamos a estar después verificando, por supuesto, con la institución de carabineros que esperamos nos entreguen en un momento más algunos antecedentes, a lo menos preliminares respecto de este hecho. Pero hay mucha expectativa acá, Pato, en este sector de La Estrella, en la comuna de Pudahuel, porque aparte de que se escucharon varios disparos, según los propios vecinos, estamos a tan solo cuadras de un colegio, lo que ya hace que esta situación sea mucho más riesgosa. Y sin duda, acá también se vulneró la tranquilidad de algunos vecinos que a esa hora estaban trabajando o haciendo cualquier otra actividad. Como yo te decía, Pato, acá hablamos por ahora de una persona que sería detenido, que ya finalmente logró ser controlado por carabineros, hablamos de un disparo en el muslo que habría recibido esta persona, así como también otro funcionario policial que aparentemente también tiene una lesión producto de un impacto de bala. Todo eso es lo que nosotros les comentábamos previamente, este intercambio de disparos que se da en el contexto en que Carabineros logra detectar una situación anómala acá, le anuncian, le denuncian que hay personas que están manipulando armas de fuego, comienza un seguimiento y ahí una vez que los sujetos se percatan de que la acción policial está pronta a finalmente darles captura, comenzaría este intercambio de disparos, luego el sujeto entra al pasaje Signus, como les decíamos, y ahí se parapeta en un local comercial y dispara finalmente, Pato. Claro, hay algunos antecedentes que se van recabando en esto que está ahí en curso, en completo desarrollo, por lo tanto hay varios antecedentes ahí que están sujetos también a ser precisados posteriormente. Esperamos poder tener en algún momento más alguna declaración preliminar por parte de Carabineros y también general o de la Fiscalía para poder ir consolidando estos hechos, puesto que esta información que trascendió inicialmente hablaba de un supuesto asalto a un almacén, luego de una fiscalización, que este sujeto había escapado de una fiscalización, pero aparentemente esto tiene relación, al parecer, con un trabajo investigativo que estaba desarrollando el equipo de la CIP, que son funcionarios de Carabineros de Civil, que hacen labores investigativas, se habían percatado de algún hecho, no sabemos si se percatan, Nico, de algún hecho o algún delito flagrante, como tú ahí mencionas, que alguien estaba manipulando un arma y si ese sujeto era, o esa persona era objeto de esta misma investigación o si es parte de un hecho flagrante de que terminan percatándose Carabineros y por eso es que ellos también terminan actuando ante la manipulación de un arma en vía pública. Sí, son parte de las teorías, Pato. Acá, por una parte, por supuesto, hemos tenido algunos trascendidos que nos entregan algunas fuentes directas, fuentes policiales, pero también, sin duda, relatos de los vecinos. Es así como por ahora una de las versiones hablaría de, como tú lo comentabas, un patrullaje habitual por el sector de diligencias propias de su especialidad de la CIP de Carabineros, quienes son alertados de una situación irregular que hablaría de personas manipulando armas de fuego. Es así que ellos van, finalmente, hasta este punto a fiscalizar, a controlar esa situación y ahí se verían, obviamente, con este tema de la presencia de armas. Ahí, finalmente, Carabineros intentaría, por supuesto, interceder en este sentido, poder abordar a estos sujetos que estaban portando armas. Y ahí comenzaría esta denominada persecución que nos han relatado algunos vecinos y que hablaría un poco de que estos sujetos se habrían percatado de que Carabineros estaba pronto a abordarlos o a fiscalizarlos, entendemos, por la manipulación de armas. Y ahí comenzaría el primer intercambio de disparos que luego derivaría en esta persecución donde uno de los sujetos habría ingresado a un local comercial, en calle Signus, con la estrella. Ahí queda parapetado en ese local comercial y ahí también se efectúa otro intercambio de disparos entre esta persona que estaba con un arma y también entre el funcionario policial. Y ahí lo que señalábamos, Pato, de momento lo que se sabe es que esta persona recibió un disparo en la zona de su muslo, que ya obviamente está en calidad de detenido, está ya retenido por el personal policial y que la otra persona que se había reportado también aparentemente con una herida producto de un impacto de bala sería un funcionario policial. Al parecer le habría llegado este impacto en la zona cercana a su hombro. Pero respecto de la persona que estaba protagonizando este hecho, Pato, como yo te decía, ya se confirma, recibió un disparo en el muslo por parte de la acción policial, está detenido también y se recuperó, muy importante también, el arma que esta persona estaba utilizando. Y en paralelo a aquello, Pato, nosotros estábamos en la intersección antes mencionada y cruzando la calle, cruzando Avenida La Estrella, acá hay otros blogs, otros departamentos donde hace un buen rato Carabineros ya está al interior interviniendo este lugar. No tenemos claridad dónde, por qué ingresan a estos blogs, Pato. Presumimos, por una parte, que aquí eventualmente se está buscando algún compañero de delito del sujeto. Esa puede ser una de las teorías. O perfectamente, como ocurren otras veces, se tiene noción del domicilio de la persona o de algún domicilio en cuestión relevante donde se trata de ingresar para ver si, por ejemplo, en flagrancia hay o no alguna munición o algo que vincule a esta persona que está aportando el arma de fuego. Son, por ahora, Pato, hipótesis que se están acá barajando. Nosotros estamos muy expectantes, obviamente, a las primeras declaraciones oficiales que nos puedan entregar acá, tanto Carabineros como también, en este sentido, la Fiscalía, que también mencionamos, está aquí presente el fiscal de acá, de la Jurisdicción Occidente. Así que, Pato, quedamos pendientes y vamos a estar atentos acá, si es que hay otra información. El relato de los vecinos también será clave. Veremos si alguno de ellos nos puede aportar información también. Sí, es muy importante poder tener ya algún antecedente ya más consolidado por parte de Carabineros o de la Fiscalía. Están realizándose todavía coordinaciones, alcanzaba a apreciar allí, en uno de los paneos, al fiscal Patricio Rosas. Por lo tanto, claro, está hablando por teléfono ahí, se entiende que todavía hay algunas coordinaciones o algunas comunicaciones antes de poder entregar alguna vocería. Pero, para tranquilidad, ya entonces este hombre habría sido reducido y detenido. Él se encontraría también herido. Debe ser llevado a un centro asistencial allí para poder atenderlo, para poder asistirlo también, como debe ocurrir en este tipo de operativos, de diligencias. Y lo mismo, además, ocurre con el carabinero. Estamos viendo ahí, Nico, que hay movimiento. ¿Tú nos explicas ahí si va a haber alguna vocería? Sí. ¿Está el general? Sí, efectivamente. Está pronto acá hablar el general Marcelo Lepín y también el fiscal Patricio Rosas. Sí. Están ahí, como ustedes ven en imágenes, ya los dos conversando, están reunidos. Nosotros, los medios de comunicación, también estamos aquí esperando a que nos entreguen ya las primeras declaraciones respecto de este hecho, los primeros antecedentes, para poder tener mayor claridad de lo que ocurre acá, Pato, porque por ahora la información, como te decíamos, es bastante escueta. Hay solamente un par de datos importantes, como que había una persona parapetada, que hubo intercambio de disparos y que también en ese sentido hay una persona herida, que sería este delincuente, a quien también se le logró arrebatar el arma, afortunadamente, y hay, también por otra parte, un funcionario policial que entendemos también habría recibido algún impacto de bala, pero por ahora es toda información preliminar. Tenemos ahora en breves minutos, Pato, la confirmación de todos estos antecedentes en voz de las propias autoridades acá presentes y también lo que hablábamos particularmente, si es que esto se inicia, Pato, por algún procedimiento en desarrollo, algunas diligencias propias de la especialidad de la SIP de carabineros o si bien a partir de alguna denuncia concurre el personal de carabineros para poder, obviamente, darle atención a este llamado. Por eso, por ahora, son conjeturas, tenemos claridad de ciertos datos, como te decía, Pato, pero vamos a esperar acá que también se pongan de acuerdo el fiscal con el general Lepín para ver quién de ellos finalmente comenzará esta declaración. Repasando entonces, Pato, estamos acá en Avenida La Estrella, comuna de Pudahuel, donde momentos atrás se registró una balacera, los vecinos obviamente sintieron varios impactos, varios disparos, bien digo, y es ahí donde después se confirmaría que todo habría sido originado por una persecución donde estaba participando un grupo especial de carabineros funcionarios de la especialidad de la SIP y es ahí donde también se empezaría a confirmar la información respecto de esta persona que termina recibiendo un disparo que estaba parapetado al interior de un local comercial, que sería finalmente este delincuente que ya logró ser detenido, a quien también se le logró quitar el arma, hay un arma recuperada. Vamos a ver también si nos entregan antecedentes, por ejemplo, del tipo de munición que estaba siendo utilizada, si es que es un arma propiamente tal, si es que es un arma adaptada para el disparo o si es que eventualmente podríamos hablar, por ejemplo, de un arma hechiza que en muchas otras ocasiones se ha visto también, Pato, ocurre cuando hay de repente situaciones de este tipo. Por ahora, conjeturas, vemos también que hace un momento, no sé si lo alcanzaron a ver en las imágenes, pero también está personal de la policía de investigaciones acá. Creemos que también en materia de apoyo, de poder dar también contención al entorno, yo te decía, Pato, acá es un sector residencial, estamos a un par de metros de un colegio y por lo mismo acá la preocupación aumenta más aún cuando hay niños que pueden estar expuestos finalmente a este tipo de hechos. Sí, hay un amplio despliegue allí por parte de carabineros, de distintas unidades territoriales, también equipos especializados, ha llegado también la PBI, que es lo que alcanzamos a revisar allí, lo complementamos también ahí con la imagen, Nico, de acuerdo al relato ahí que tú nos has entregado, y claro, llama además la atención de qué es lo que está ocurriendo al interior de uno de estos blocs, donde estaba la presencia de carabineros, estaba cerrado el acceso, y vamos a escuchar ahora hablar, parece, el general Marcelo Lepina. ¿Cómo están? Muy buenos días. A ver, este hecho se produce en el contexto de una fiscalización producto de una llamada que recibe el personal del cuadrante, en donde señalan que habría una persona caminando por la calle con el torso desnudo y un arma de fuego en sus manos. Al llegar el personal del cuadrante al lugar, ellos se encuentran directamente con esta persona, proceden a la fiscalización y en ese momento se da la fuga. Cuando se da la fuga, acude nuevamente más personal en apoyo al territorial que había llegado en primera instancia y efectúa disparos en contra de este personal, se repele el ataque y se logra la detención posteriormente una vez que huye en un local comercial. En este local comercial habían dos o tres personas, todavía nos falta confirmar esa información, pero al momento tendríamos dos mujeres, una que estaba comprando al interior del local comercial y la otra como dependiente él mismo. Una vez que este sujeto ingresa al local, ellas logran huir, en ningún momento ellas se mantuvieron como rehenes o personas que estuvieran retenidas por este sujeto. Ellas efectivamente alcanzaron a arrancar una vez que ya se sintieron seguras cuando la persona estaba en el interior del local. ¿En qué lugar se efectúan los disparos? Sí, hay una primera intervención que se hace en el mismo pasaje donde se efectúa el control de identidad o se intenta realizar el control de identidad, donde se producen intercambios de disparos de ambas partes, lesionando al individuo, al sujeto, al delincuente, y él también le produce una lesión a uno de nuestros carabineros de civil, afortunadamente, aparentemente de carácter leve, porque fue un roce de un proyectil balístico, y posteriormente se logra la detención, se aísla, el sitio de sucesos se pierden los organismos especializados, llega el personal del GOPE, quienes ingresan y detienen a esta persona. ¿Por qué se habría entrado al bloc que está acá al frente? ¿Esta persona se había divisado? No, lo que pasa es que él, al momento de ser controlado, huyó y ubicó lo que más cerca estaba para poder ocultarse. No hay ninguna situación particular que pudiéramos determinar si efectivamente tenía alguna razón por eso. Se nos informó que habría una segunda persona parapetada en este momento. ¿Eso es así? No, hasta el momento no tenemos esa información. Hasta el momento es solamente este individuo el que está detenido y está lesionado. General, pero él se parapete en un local aquí y después el carabineros ingresa a estos bloques. Esa es nuestra duda. ¿Por qué se ingresa en estos bloques? Parte acá, parte en este sector y luego se traslada hasta el local comercial. Ahí termina el procedimiento en definitiva. ¿Y actualmente acá se está tratando de buscar alguna evidencia, si es que había alguna munición, por ejemplo? Efectivamente, dentro de esta huida él pudo haberse ido descargando, ¿no es cierto?, de su armamento, de munición, de droga, lo que pudiera haber andado trayendo. ¿Y solamente un intercambio de disparos cuando se le trata de controlar? ¿No hay después intercambio de disparos cuando él está parapetado? Más intercambio de disparos no hay porque la intervención que hizo el GOPE fue muy rápida, por lo tanto no le dio tiempo para reaccionar. ¿El armamento está recuperado? Sí, hay un arma hasta el momento incautada, un arma de fuego, con munición y con rastro de haber sido disparado. ¿En ningún momento entonces hubo un rehen, para dejarlo sumamente claro? ¿En ningún momento entonces hubo una persona como rehen? No, 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 eso hay que aclararlo y hay que ser bastante taxativo en este sentido. Nosotros no tenemos conocimiento personalmente, hablé con la señora que estuvo en el local mientras ingresaba esta persona, así que no hubo personas retenidas como rehenes al interior del local. General, se nos informó y es información que pudimos recabar, la persona que habría disparado, que resulta lesionada, este delincuente, habría sido detenida hace dos días y quedó libre, por hurto simple, ¿es así? Efectivamente, él estuvo detenido en la comisaría hace tres días atrás, ayer pasó a control de detención y estaba en libertad. Perfecto, por hurto simple. ¿Tenía otros antecedentes? Era por microtráfico, voy a confirmar esa información, pero aparentemente sería por microtráfico. O sea, acababa de salir. Así es. No sabemos si estaba tampoco bajo los efectos del alcohol, de la droga. Eso lo vamos a ver ahora, una vez que se examinen su herida, porque él también resultó lesionado por balas. Y vamos a ver en qué condiciones está. General, respecto del despliegue, hay harto contingente. ¿Nos podría explicar un poco en este tipo de operativos? Imaginamos, se tiene que hacer este tipo de dinámica, ¿no? En este, nosotros como carabineros, utilizamos todos los medios que tenemos disponibles para darle seguridad, tanto al mismo procedimiento como a la ciudadanía que se encuentran, ¿no es cierto?, afectadas en el mismo lugar. Por lo tanto, derivamos helicópteros, derivamos personal de control del público, derivamos personal de radiopatrullas, y principalmente el GOPE, que es quien hace la intervención, en este caso, que logró la detención de esta persona. ¿Hay cámaras de seguridad adentro del local? Sí, entendemos que habrían cámaras de seguridad. Entendemos también que dentro del trayecto puede haber más imágenes que dan o indican, ¿no es cierto?, la dinámica de este procedimiento. Perfecto. ¿Ahora se va a resguardar el lugar? ¿Cuál es el trabajo que va a empezar a desarrollar también personal de carabineros que sigue acá? Sí, ahora está trabajando personal de OS9, personal de OS7, la BOCAR, que va a hacer la experiencia, ¿no es cierto?, de los sitios del suceso, como se fueron moviendo de un lugar a otro. Muchas gracias. ¿Hay otra persona parapetada? Sí, no, ya, descartado de plan. Muchas gracias. Ahora va a hablar del fiscal Patricio Rosas, vamos a quedar acá pendientes a lo que va a señalar el Ministerio Público respecto a esta investigación. Bueno, nos encontramos constituidos en el sitio del suceso para poder despachar las primeras diligencias de investigación, una vez que este procedimiento ya se encuentra controlado en tiempo real por parte de carabineros con la detención del autor de los disparos en contra del funcionario policial y que, afortunadamente, no ha tenido ninguna implicancia en relación a algún civil o algún vecino de acá de la comuna que pudiera haber sido eventualmente afectado. De esta forma, nos encontramos no solamente realizando las primeras diligencias periciales sobre el armamento incautado y para poder hacer la correspondencia, si es que fue el mismo armamento que disparó el detenido con el que impactó al funcionario policial que se encontraría en estos momentos hospitalizados. Así también, las primeras diligencias tienen que ver con la verdadera identificación de quién es el detenido, si corresponde a quién dice ser, y para eso también se están realizando diligencias de investigación para la verificación de la identidad, como asimismo también en relación al armamento, se está revisando si este es de fuego inscrito o a fogueo adaptado para el disparo para también poder identificar por qué este armamento se encontraba en manos del detenido. ¿Tiene alguna identidad esta persona? ¿Tiene algún tipo de antecedente? Es un tema que estamos en precisos momentos de verificación, por eso no les puedo adelantar la identidad, sino hasta que el proceso investigativo haya concluido con la verdadera identidad del sujeto que habría disparado en contra del carabinero, cuál es su nacionalidad, como también cuál es su edad. ¿Se dice el control de identidad todo el procedimiento, no? Sí, es la verificación oportuna que hace carabineros territoriales en relación a una denuncia a nivel 133 que daría cuenta de un sujeto que con armamento de fuego estaría alterando el orden. Nuevamente, se verifica la hipótesis de que el armamento en manos equivocadas y en manos de personas puede tener un uso violento y agresivo. ¿Esta persona anteriormente había sido detenida según lo que se señala, contaba con el presente, incluso había sido liberado? A partir de las diligencias de investigación, principalmente las periciales, lo que es el empadronamiento, los muchos testigos que hay en estos momentos, como también la verificación de videocámaras de vigilancia públicas y privadas, permitirán verificar no solo el trazado de cómo esta persona llega hasta esta calle, sino también en conjunto con quienes llega a este sitio del suceso y eventual otras identidades van a ser verificadas en su oportunidad. ¿En este momento se están buscando otras personas que sean sujetos de interés? Lo pregunto por el helicóptero. Sí, se están verificando no solamente la identidad, sino también cuáles podrían ser las vinculaciones que tuviera esta persona si se encontraba aquí en solitario o acompañado de más personas, a pie o en vehículo. Son parte de las diligencias que como Fiscalía Regional Occidente venimos a verificar. También, otra diligencia muy importante, el apoyo que está sosteniendo la Unidad Regional de Víctimas en relación a aquellas personas que no solamente han atestiguado, sino que se estuvieron dentro de la botillería mientras se desempeñaba esta interacción violenta y que claramente necesitan la contención por parte del equipo especializado. ¿Esta persona realizó disparos en la vía pública o solamente portada el armamento? Sería un porte de armamento, es parte de lo que estamos verificando. Y si fuera la hipótesis de que hubiera percutido algún disparo, claramente la recuperación de la vainilla y la determinación de qué arma se trata. Fiscal, ¿esta persona cumplió una condena o había sido detenida anteriormente por otro delito? Le insisto que nos encontramos verificando la verdadera identidad de esta persona y no solamente para poder determinar su nacionalidad, su edad, sino que también claramente para poder determinar si es que mantenía antecedente o no y cuál era el régimen en el que se encontraba. ¿Puede confirmar tomando en cuenta que el general recién dijo que esta persona había sido detenida hace tres días o había sido detenida por ruto simple? Hay una presunta identidad que merece, sobre todo ahora, a escasas horas de ocurrido el hecho, la verificación de dichos antecedentes. ¿Se encontró más elementos, además de arma posiblemente, droga, otro objeto interesante para la investigación? Son objetos que están siendo recogidos, como también un vehículo motorizado, armamento, munición, y que claramente deben ser determinados en su identidad. Fiscal, ¿por qué se interviene el departamento que está a una cuadra de donde fueron los hechos? Sí, nos encontramos realizando una identificación de cuáles son sus vinculaciones, cuáles son sus redes de interacción, a partir de lo cual eventualmente pudiéramos desempeñar o desplegar más diligencias acá en el sector. ¿Sería la propiedad donde él vivía en este caso? Son antecedentes que estamos verificando y como ustedes bien comprenderán, nos encontramos en pleno desarrollo de las diligencias de investigación. Le agradezco mucho a todos. Bueno, escuchamos allá al fiscal Patricio Rosas de la Fiscalía Occidente, dando cuenta de los primeros antecedentes que se tienen en Pato respecto de esta balacera que se registró acá en la comuna de Pudahuel, en el sector de Avenida La Estrella. Lo decíamos entonces, una persona detenida, que es este sujeto quien habría sido detectado manipulando un arma de fuego en la vía pública, quien al ser posteriormente fiscalizado por personal de carabineros, terminaría entonces enfrascándose en un enfrentamiento a disparos con el personal de la CIP, quien acude prontamente y de manera bastante oportuna a este llamado. Es así como finalmente el sujeto huye hacia el pasaje Signus y ahí es donde queda parapetado el interior de un local comercial, de una botillería. El fiscal también nos confirmó en ese sentido, Pato, que habían dos personas al interior de ese lugar y que una vez que finalmente concluye todo esto, también se logra confirmar. Lo más importante es que esas dos personas también resultaron ilesas, no tuvieron ninguna afectación, producto de este hecho. Lo otro también relevante, Pato, que nos señalan acá, es que una vez que el sujeto se niega a este control, a esta fiscalización, que apunta al personal policial, obviamente ahí carabineros tienen que responder para poder repeler esta acción. Lo otro también, Pato, afortunadamente, que es lo que confirmaba en ese caso el general Lepin, es que este funcionario de carabineros que habría recibido este disparo, aparentemente está solamente con lesiones leves, puesto que habría sido un impacto que llegó por roce. Así que nos mantenemos acá, expectantes, y ante cualquier otra información, Pato, ahí le estamos comentando. Perfecto, Nico. Favorablemente, entonces, se encuentra fuera de riesgo este funcionario...